La Guerra Martínez. Escuchamos a continuación a la señora Ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés Córdoba. Con ustedes, la doctora Mariana Garcés Córdoba. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a María Victoria Otoño y a José Zuleta por haberme invitado. Tenemos en nuestras manos un libro hermoso. Retrato polifónico y panorámico de Cali, que abarca más de medio siglo. No había hasta ahora una memoria literaria de la ciudad. Una memoria narrada desde la infancia. Esa época de la vida que ha sido llamada la patria de los artistas. Felicito a los creadores de la idea. A los escritores convocados, quienes reconstruyen con destreza una ciudad que reconocemos con nostalgia, y placer al leer esos relatos. En estas páginas, nuestra patria chica es recreada y repensada por la magia de la literatura, que nos permiten verla y sentirla con los ojos del tiempo y del afecto. En este libro, se rinde el menor homenaje a Cali. A Cali, la ciudad que llevamos adherida a nuestro ser como una causa común, como nuestro verdadero lugar en el mundo. Celebro y aplaudo este hermoso regalo al futuro de Cali. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura. A continuación, entrega de libros a los autores presentes. Aunque no están todos presentes, vamos a nombrarlos. Y le pido a los que estén presentes que acerquen a recibir el libro. Pedro Alcántara, ya lo recibió, nos leyó la maravilla de su escrito. J. Mario Arbelay. Gracias. Medardo Arias Satizábal. Fernando Cruz Kromple. Germán Cuervo. Kevin Alexis García. Por favor. Allí por la entrada de la biblioteca ya le hacen entrega. Kevin. Álvaro Gartner. Gracias. Darío Henao Restrepo. Aplausos. Orlando López Valencia. Aplausos. Julián Malatesta. Aplausos. 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 Fabio Martínez. Juan Fernando Merino. Juan Sebastián Murillas. Carmiña Navia. Omar Ortiz. León Octavio Osorno. Ana Milena Puerta. Elvira Alejandra Quintero. Mario Rey. Ruth Rivas. Sandro Romero Reyes. Amparo Ciricerra de Carvajal. Javier Zafur González. Ángela Teiro. Hernán Toro. Hernando Urriago Benítez. Humberto Valverde. Humberto Valverde. Fernando Vidal Medina. José Zuleta Ortiz. José Zuleta Ortiz. Te invita a que le entreguen sus libros. Por favor. Dolores Alte Cruz. Por favor, también, los del Maestro Álvaro Zvezcu. Gracias. El cuarteto de saxos, cuatro vientos, cuarteto de saxofones, lo integran el doctor Javier Andrés Ocampo, saxofón soprano, Ricardo Muñoz, saxofón alto, Ronaldo López, saxofón tenor, Julian Henao, saxofón barítono, Harold Orozco, batería.